vamos a quitarse de este lugar eso amén con esta palabra de esta hora alma mía adora a Dios nuestro hermano evangelista Dávila con el así dice el Señor en esta hora preciosa hermano aleluya ni que no se siente la alabanza mientras el prediqui y te adora a Dios porque hay una presencia linda en la casa aquí está la palabra de Dios, yo no sé cuánto siente seré el único loco que solamente siente esa presencia que me digan fanáticos, que me digan loco es que esa presencia no hay nadie que me quita esa presencia dímanos a Dios y la toda palabra del Señor a su nombre que adoramos a Dios cuando se están gozando en esta noche iglesia cuando se están gozando en esta noche iglesia lo que se están gozando siga adorando a Dios iglesia dale unos minutos como dice el pastor de adoración iglesia acuérdate que el cuerpo lo hacemos tú y yo con la disposición que vinimos iglesia en esta noche adorar a Dios ay espíritu llame a Dios te adoramos Dios te adoramos Dios te adoramos Dios iglesia aunque el enemigo ha hecho posición para llegar a la casa de Dios tú sabes lo que le molesta al diablo que por más datos que te tire por más planes que haga iglesia para tratar de quedarte en tu casa que lindo es cuando tú dices por encima de la situación yo voy a adorar a Dios a la iglesia por encima del problema yo voy a llegar a la casa de Dios porque algo Dios va a ser en mi vida ay espíritu de Dios es que el enemigo se molesta cuando vea una iglesia de Dios es el poder diciendo no me voy a entrar en mi casa dándole el gusto al diablo no yo voy a la iglesia a morar a Dios el espíritu de Dios yo acabo de llegar a la iglesia y salí un poquito tarde pero le dije al diablo te equivocaste yo voy a llegar a la iglesia porque yo sé que el enemigo muchas veces pone trampas en el camino en la iglesia para tratar de callar la boca el ser humano pero algo que me impacte es que cuando llego a la iglesia y me comienzo a orar a la iglesia la pastora estaba diciendo algo que me impactó a la iglesia y yo siempre le he dicho Dios confirmame mensaje porque yo no quiero hablar en la carne yo no quiero hablar en la carne ni en la emoción de la iglesia porque yo no creo en la emoción yo creo en el poder de Dios yo creo en la unción verdadera de Dios yo creo en el fuego verdadero no fuego extraño yo quiero en el fuego verdadero iglesia y cuando la pastora dijo hay que estar preparado dije gracias señor cuando la pastora estaba leyendo ese pasaje bíblico y cuando ella dijo hay que estar preparado dije gracias señor porque Dios siempre revela la palabra iglesia porque no es palabra humana iglesia eso es cuando somos fieles a Dios iglesia y vamos a una parábola muy conocida que todos la conocen pero usted va a ver lo que Dios me ha revelado a través de esta parábola iglesia como decimos nosotros no seamos oídores sino hacedores también de la palabra iglesia porque hay muchos que oyen la palabra pero no son hacedores de ella sea oídor pero hacedor de la palabra iglesia vamos al libro de Mateo 25 cuando usted lo tenga me dice un amén grandemente iglesia amén en el Espíritu Santo de Dios y porque Dios me dio esto para las damas esto es para todos iglesia damas hombre para todos no solamente las damas sé que es culto de damas pero Dios me dio esta palabra para esta noche iglesia todos tienen Mateo 25 yo quiero que yo voy a leer uno y usted lee el otro porque quiero que sea partícipe conmigo vamos a leerlo hasta el 8 iglesia orrando al padre hijo y espíritu de una iglesia que va para el cielo dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaban su lámpara salieron a recibir al esposo las insensatas tomaban sus lámparas pero no tomaron consigo aceite y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas el 9 más las prudentes respondieron diciendo para que no falte a nosotras y a vosotras y más bien y a los que venden y comprad para vosotras mismas aleluya y se cerró la puerta yo le voy a pedir a la pastora que ore por esta palabra porque ella fue la que confirmó el mensaje así que ella va a tener que orar por esta palabra alabalo y goza iglesia alabalo y goza poderoso amantísimo padre dios nuestro mi dios tu palabra ha sido leída padre santo oh padre santo esa palabra poderosa mi dios amado que llegue hasta lo más profundo hasta el tuétano padre santo oh mi dios amado yo te pido que esta palabra padre santo llegue a los corazones mi dios y no torne atrás vacía sino que causa el efecto porque tu palabra padre es hacedora oh esta palabra es poderosa mi dios amado y ella ella es el efecto ella es la que da el crecimiento oh mi dios amado yo te pido padre santo que nos hable que nos ministre mi dios amado a través de los labios de la evangelista padre úsalo poderosamente como siempre tú lo has usado padre para tu gloria y honra que no deje nada padre santo oh que no deje nada madre espíritu santo de dios espíritu santo de dios oh hombre no me distra en esta noche madre porque tu pueblo tiene hambre quiere ser mi dios amado que tu palabra palabra mi dios en tu santo y poderoso nombre en tu santo y poderoso nombre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén puede sentarse pero mire que no se siente encima de la acuérdese acuérdese siempre de eso iglesia iglesia mientras yo estaba en mi casa y pasaban estos días antes de este día verla llegar yo estuve meditando en la palabra de dios pastor y yo decía señor que predico sé que siempre uno le pide a dios dirección iglesia en oración primero para que dios sea el que hable el pueblo iglesia porque yo siempre he aprendido iglesia que es como decir pastor nosotros no queremos mensajes recalentados nosotros queremos mensajes que vengan del cielo siempre que tu le pides a dios dios te da algo nuevo dios te da algo poderoso iglesia y esta palabra pastor bajo el tema mujeres estamos preparadas mujeres estamos preparadas mujeres estamos preparadas cuando yo voy a entrar profundo a esto iglesia porque algo que Dios me dijo háblale esto a las iglesias a las mujeres y hombres a todos porque porque el día como decía la pastora se acerca y tenemos que estar preparados iglesia cuando vamos a este pasaje bíblico vemos la parábola de las diez vírgenes muchas la conocen dice que entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir a quien al esposo iglesia cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en su vacía juntamente con sus lámparas está diciéndome este pasaje bíblico iglesia que la mujer prudente va a saber que prepararse para el día que que venga el señor nuestro maestro jesucristo iglesia algo que el señor me enfatizaba pastor en este pasaje bíblico era que estamos en un tiempo donde la iglesia muchas veces nos hemos descuidado y nuestra lámpara le hace falta aceite nuestra lámpara está a punto de quedarse sin aceite y tenemos que preparar la iglesia porque Cristo viene y sin aceite no te vista que no va a la iglesia mujer y hombre que me escucha sin aceite no te vista que no va a la iglesia algo que me enseñaba pastor esta palabra era que había cinco prudentes y cinco insensatas la mujer en esta noche que es prudente va a decir yo necesito llenar mi lámpara completa yo necesito llenar mi lámpara completa yo no necesito meterme tiendo la mujer que es que es sabia va a decir yo necesito llenar mi lámpara y algo que Dios me revelaba pastor sobrenatural yo voy a empezar con esta iglesia Dios Dios es el que va a hacer lo que va a hacer la iglesia no me será culpa a mi si no hables con Dios y diga Dios porque tú diste este mensaje y cuando vamos a esta historia iglesia el señor me enseñaba algo poderoso y el señor me decía hay que prepararse con aceite iglesia tu lámpara significa algo que tú tienes que mantener siempre dando que iglesia luz tú siempre tienes que estar manteniéndote vivo dando luz porque iglesia si tú te mantienes en tiniebla no puede dar luz iglesia la lámpara para que pueda dar luz iglesia tiene que estar lleno con el aceite iglesia cuando una lámpara comienza a quedar sin aceite tú ves que la entorcha no comienza a ser la misma ya no tiene la misma fuerza así son los cristianos cuando tienes poco aceite ya tú no los ves igual ya tú no los miras igual hay mujeres que ya tú no las miras igual ¿por qué? porque se están quedando sin aceite desde la noche que tú digas yo voy a llenarme de aceite yo me voy a llenar y pastora algo que me impacta pastora pero que la palabra nos revele dice que todas cabecearon y durmieron pero mira la diferencia de esta iglesia unas cabecearon pero estaban durmiendo pero estaban ¿qué? preparadas pero habían cinco que se durmieron que no estaban ¿qué te quiero decir iglesia? que aunque tú te vayas a dormir en el secreto en la noche tú tienes que estar ¿qué iglesia? preparado pero si estás enojado con tu esposo yo solo dije que se va a poner fuerte iglesia y el señor me dijo hay muchas que dicen que están preparadas pero están enojados con su esposo y se acuerdan con su esposo enojado y viene el señor el maestro no te viste que no vas iglesia mujer no te viste que no vas igual el hombre iglesia gente que dicen que tienen aceite pero si estás enojada y te acuerdas enojada por más aceite que tengas te vas a quedar iglesia por más aceite que tengas te vas a quedar el problema es que muchas veces porque tenemos aceite pensamos iglesia que el aceite tiene que mira hermano tiene que estar lleno completo pero ese aceite tiene que estar velándolo también todo el tiempo iglesia ¿por qué? porque mientras el aceite está lleno tú también tienes que estar velando también por tu vida iglesia aunque aquellas mujeres se acostaron pastor ellas se durmieron preparadas ellas no se volvieron descuidadas ellas durmieron preparadas iglesia cuando alguien acuesta tú tienes que decir al señor perdóname si algo he hecho mal perdóname mi amor si te he fallado porque iglesia muchos se creen que por eso no se van a quedar iglesia te puedes quedar a la iglesia escuché que esta iglesia es lo que le estoy diciendo la mujer que es de Dios el hombre que es de Dios se acuesta con su aceite lleno iglesia la mujer es insensata y la mujer es iglesia que no le importa iglesia en el momento van a dormir como le dé la gana su lámpara va a seguir descendiendo pero la mujer que es sabia dice espérate no pastor yo sé pastor a que mi aceite está menguando yo tengo que llenar este aceite porque las bodas están preparadas y la mujer sabia dice la palabra edifica la casa iglesia te está diciendo claramente iglesia que el hombre también sabio también edifica la casa iglesia porque a veces decimos de la mujer pero y el hombre que iglesia también iglesia los dos somos un patrimonio los dos somos unos solos yo también tengo que velar por mi aceite yo también tengo que velar por mi aceite mi esposa tiene que velar por su aceite yo tengo que velar por mi aceite iglesia porque porque si yo lo velo por mi aceite y viene Jesucristo que va a pasar ay pastor esto está bueno iglesia comienza a adorar si puedes adorar la iglesia escucha esto iglesia y vamos a esta parábola porque esta parábola me llevó el señor algo sobrenatural de la parábola de la pílera y me llevó también a la parábola de Mateo 25 y vaya por la biblia para que vea lo que dice esa parábola Mateo 22 perdón Mateo 22 cuando lo tenga mis amén cuando todo lo tenga Mateo 22 escuche lo que dice la poderosa palabra orando a los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Iglesia una iglesia que ama el cielo dice respondiendo Jesús mira lo que dice Jesús le volvió a hablar en parábola diciéndole aguántese los cinturones origlesia el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo que fiestas de bodas a sus hijos y envió a su siervo a llamar a los a los a los convilados a la boda mas estos que no quisieron venir volvió a enviar a los siervos diciendo decir a los convilados he aquí he preparado mi comida mis toros animales encordados han sido muertos y todo está dispuesto venir a la boda mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su que y otro tomando los siervos los afrentaron y los mataron al oír el rey se enojó escuché bien y enviando su ejército destruyó aquellos homicidas y quemó sus ciudades y entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos no eran que y puse a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hayes y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados escuché bien esto iglesia entre el rey para ver las convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda escuché bien estaba vestido de que y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas el enmudeció entonces el rey le dijo a los que a los que servían atarle de pies y manos echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro el crujir de dientes porque muchos son los llamados porque muchos son los llamados que nos está enseñando este pasaje bíblico mujer y hombre que me escucha a que tenemos que estar que preparados el señor está llamando a la puerta el señor está diciendo a la iglesia mantente con el aceite encendido mantente con el aceite lleno mujer y hombre que me escucha mantente con tu lámpara encendida y que pasa hoy en día iglesia que no queremos mantener nuestra lámpara encendida muchas veces el enemigo las ofertas pastor nos están deteniendo el propósito de Dios iglesia algo que yo le dije a mi esposa yo me cansé de estar dándole gusto al enemigo cada vez que dice algo no 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 yo le dije a mi esposa ya se acabó el relajo que tiene con mi casa ya se acabó el relajo mujer que me escucha tú tienes que decirle hoy el diablo se acabó el relajito hoy mi lámpara llora lleno hoy mi casa será llena de ese perfume fresco hoy mi casa no se llamará más tiniebla hoy mis hijos no se llamarán tiniebla mi esposo tampoco y más todo lo que me impacta ellas sabían que Jesucristo venía cuando saben que Cristo viene cuando saben que Cristo viene cuando saben que el pastor y la pastora predican y predican que Cristo viene entonces porque no estamos descuidados en nuestras lámparas entonces porque muchas veces no somos obedientes a mantener nuestra vida espiritual como Dios quiere iglesia algo que me impacte iglesia es que iglesia yo he aprendido y se lo dice a mi esposa yo he dicho mi amor si algo he hecho mal te pido perdón iglesia porque sabemos iglesia que yo me puedo acostar a dormir pero iglesia si yo no puedo perdón a mi esposa o algo que haya pasado iglesia me puedo piedar iglesia porque Dios siempre ha dicho y nos ha enseñado iglesia que tenemos que amarnos unos a los otros perdonarnos unos a los otros iglesia eso es una de las cosas que el señor mandó a iglesia entonces como yo voy a decir que amo a Dios que no le he visto si aborrezco mi hermano iglesia si a mi esposa no la perdono si a mi esposa no la perdono entonces mi lámpara está vacía mi lámpara lamentablemente no está llena porque la lámpara que está llena iglesia sabe mantenerse en todo momento íntegro sabe mantenerse en todo momento firme iglesia aunque venga la tormenta aunque vengan los momentos difíciles la puerta está abierta la iglesia las damas saben que la puerta está abierta pero que quiere el señor que entremos por esa puerta pero el enemigo no quiere que la iglesia entre por esa puerta porque como decirlo a todas las damas son atacadas porque usted mujer que me escucha muchas veces lo que yo no veo o mi esposa lo ve ustedes tienen también esa visión iglesia mujer que me escucha ustedes tienen esa visión también hay cosas que a lo mejor el pastor no ve pero su esposa la ve iglesia ¿por qué? porque Dios la puso como ayuda idónea señor iglesia a nuestras vidas iglesia por eso nosotros tenemos que decirle al enemigo aunque tú me estás haciendo la guerra yo voy a seguir viendo lo sobrenatural de Dios iglesia tú tienes que comenzar a ser y escucha bien iglesia una mujer sabia y comenzar a decir al enemigo lo que muchas veces tú trataste de hacerme llorar ahora tú me vas a ver en alegría iglesia ahora tú me vas a ver como pasamos en la historia de Ana Ana estuvo mucho tiempo llorando pastora Ana estuvo mucho tiempo sufriendo pero llegó el momento de Ana para subir a iglesia que Ana dijo mérate aunque yo sufrí como decía el pastor algo comenzó a ver escucha bien iglesia Perina como decía el pastor de ese mensaje el diente comenzó a crecer y ahora Perina no se podía burlar iglesia porque Ana consiguió donde llenar su aceite Ana consiguió donde llenar su aceite Ana sabía que en el altar llenaba su aceite Ana sabía que en el altar llenaría su aceite ella conoció donde estaba verdaderamente para llenar su aceite y que hizo se fue al altar de Dios ella no se acomodó ella se fue al altar de Dios iglesia nosotros para llenar nuestro aceite hablando iglesia espiritualmente tenemos que meternos en la presencia de Dios pastor como tú puedes llenar tu aceite metiéndote en la presencia de Dios si no pagas precio pastor el aceite no lo vas a poder llenar iglesia cuando tú le comienzas a entregar a Dios Dios te comienza a entregar a ti iglesia porque iglesia cuando Ana entendió que tenía que entregarle a Dios en el altar su vida su alma su vida completa ahí entonces Ana comenzó a ver su aceite comenzó a llenar iglesia su vida porque cuando algo me impacta del señor iglesia es que cuando tú te sientes vacío y tú vienes al señor el señor comienza a llenarte el señor comienza a purificarte el señor comienza a saciar tu iglesia por eso ya esa sed que tú tenías antes ya tú la sientes porque el señor te llena de su presencia ese aceite te llena por completo iglesia cuando llega la presencia de Dios comienza a llenarte de completo cuando tú aprendes a entregarle a Dios mujer y hombre que me escuchas entonces Dios te comienza a entregar por eso fue que iglesia el señor en un momento le quería entregar algo el joven rico a este muchacho y él le dice al señor que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos y el señor le dijo entregale todo a los pobres y sígueme a mí pero que dice la biblia pastor que se entristeció su corazón cuando tú le entregas a Dios Dios entonces te va a comenzar a entregar a ti estas mujeres fueron prudentes y dijeron espérate no yo le voy a entregar mi vida pero yo le voy a entregar mi vida completa al señor para que se mantenga lleno ese aceite cuando tú vienes al señor tú tienes que entregarte por completo no solamente a mitad no solamente a un cierto nivel no tú tienes que entregarte por completo estas mujeres se entregaron y por eso fueron mujeres prudentes pero las insensatas que hicieron iglesia se conformaron solamente con un poco de aceite se conformaron solamente con un poquito tú sabes por qué iglesia porque hay mucha gente que se conforma con un poquito hay mucha gente que se conforma como dice el pastor con venir solo el domingo hay gente que se conforma solamente con venir un día a la iglesia y ya se sienten conformes esa gente tiene el aceite casi mecuando el que quiere más de Dios está los martes está los viernes está los domingos y está buscando a Dios pero el insensato se conforma con un poco de aceite iglesia no nos podemos conformar con un solo poco de aceite porque es que usted dio un poco de aceite iglesia porque cuando tú tienes un poco de aceite iglesia yo sé que Dios es capaz de llenar que salga ese aceite pero cuando tú salgas a buscar aceite hay que no sea que agastar de iglesia por eso tenemos que mantener nuestro aceite en lleno iglesia porque esta mujer insensata salieron a buscar aceite y cuando vinieron ya no le dio tiempo iglesia hay muchos pensando lo dejó para mañana lo dejó para pasado que en eso no es nada todavía es cristal y a la iglesia cuidado el Cristo viene cuando tú menos te lo imagines el Cristo viene cuando tú menos te lo esperes por eso mujer tenemos que prepararnos por eso dice uno será tomado y el otro será dejado el que está preparado se va a ir con él y el que no estaba preparado se va a quedar a la iglesia lamentablemente mujer tú tienes que entender en esta noche que más que nunca nos tenemos que preparar esto que estamos viendo mundialmente y todo lo que está sucediendo en el mundo entero pastores estos son señales de que Cristo viene y yo estoy viendo iglesias yo percibo y muchas veces siento los ataques del enemigo iglesia a veces tú sientes cuando pastor tú llegas a un lugar tú sientes el enemigo la presión siente la fuerza que está haciendo iglesia porque la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino es contra principados y potestades entonces a quién el enemigo le va a hacer la guerra no a las insensatas el enemigo le va a hacer la guerra a las prudentes el enemigo le va a hacer la guerra a las prudentes a las que tienen su aceite y en la iglesia o cuando tú has visto que el enemigo ataca a alguien que esté vacío no él ataca al que está lleno de la opción de Dios él ataca al que está metiéndose en la presencia de Dios por eso mujer tú has sido atacada por eso mujer tú has sido vituperada pero porque el enemigo sabe que tú eres una guerrera de Dios el enemigo como decía el pastor sabe que tú eres un estel que menospreciada por la mano menospreciada por la mano estel dijo que este hombre a mí no me va a menospreciar muchas veces el enemigo va a tratar de menospreciar a las mujeres muchas veces el enemigo te va a tratar de menospreciar pero dije no te equivoco hay un mal bloqueo que está conmigo en la misma visión hay un estel que tenía una visión poderosa y dijo no aquí Dios va a tener que hacer algo pero yo voy a meterme donde está el rey hay mujeres que tienen que decirle al diablo yo voy a subir donde está el rey porque yo quiero que mi aceite se llene yo quiero ser llena del aceite de Dios tenemos que subir iglesia y no cogerle miedo porque muchas veces el enemigo te quiere meter miedo pero tu aceite tiene que estar lleno algo que me impacta iglesia y que me impactaba pastor era cuando de verdad realmente tú profundizas pastor en esta historia que muchas veces leemos porque hablamos tanto de esta mujer llamada a la iglesia es que esto es una historia que marca tanto la vida del ser humano en su vida en su vivencia en lo que esta mujer verdaderamente pasó pastor que cuando yo me meto en esta historia veo que esta mujer aunque fue señalada fue acusada por esta mujer llamada penina me impactaba algo pastor poderoso y es que cuando Dios te va a llenar de un aceite sobrenatural siempre el enemigo va a estar dispuesto a tratar de paralizar el propósito de Dios el enemigo quería que con las acusaciones de penina quería tratar de poner a Ana loca a lo mejor o tratar de ponerla confundida o tratar de ponerla que no confiar en Dios que te estoy diciendo mujer muchas veces los ataques que vienen te van a tratar de confundir pero no te puedes dejar confundir porque iglesia lo que me impacta de estos pastores es que Ana entendió que aunque la estaban acusando la verdadera verdaderamente la unción que ella necesitaba para poder recibir su milagro era en el altar donde ella iba a buscar su aceite donde era en el altar donde tú estás buscando tu aceite donde tú estás buscando tu aceite donde tú estás donde estás yendo al mercado a buscar el aceite donde estás yendo donde donde otra gente a buscar aceite el verdadero aceite tú lo buscas aquí en el altar de la iglesia el verdadero aceite pastor se busca aquí en la presencia de Dios el verdadero aceite se busca metiéndose en la unción de Dios iglesia tú quieres que Dios te llene tú quieres que Dios haga algo grande en tu vida métete a la presencia de Dios hay que tu lámpara se llene hay que tu lámpara se llene para cuando venga Cristo no te quedes iglesia es lamentable ver lo que estaban pasando estas mujeres las diez vírgenes y pastor tú sabes que es tú estás preparando el maestro y que cuando venga te quedaste eso sí que va a ser triste iglesia yo lo quisiera pastor yo le digo al señor haz algo porque iglesia quedarse aquí no va a ser fácil iglesia pero por eso la iglesia tiene que tener oídos a tener el aceite lleno porque aquí está el pastor y podemos estar todos aquí de momento venga el señor y si tú no estabas preparado que pasa iglesia tenemos que verdaderamente estar preparados sin santidad nadie verá el señor iglesia sin santidad viviendo una vida pura delante de Dios iglesia completamente iglesia con tu lámpara siempre encendida el problema es que la gente se cree en iglesia que vamos a ir al cielo solamente por irnos dice la palabra que sin santidad nadie verá al señor y cuando hablamos de santidad iglesia representa toda nuestra vida como yo camino delante de Dios iglesia tenemos que prepararnos en esta noche el señor el señor me dice dile a la iglesia que se prepare a vivir una vida pura con su aceite siempre lleno para cuando yo venga la gente sabe que todo está cumplido la mayoría de la palabra iglesia pastor se está viendo que está cumplida iglesia el señor no ha venido por misericordia de Jesús iglesia ¿sabes cuántas veces Jesucristo yo me imagino diciendo al padre padre estamos un poquito más mira aquel que está apartado mira aquel que está apartado yo morí por él yo me imagino enseñándole sus manos sus manos heridas señor mira acuérdate lo que yo hice padre acuérdate lo que yo hice por fulano acuérdate lo que hice por aquel acuérdate lo que hice por el otro yo me imagino a Jesús diciéndole padre ten misericordia todavía por aquí hay una iglesia de Dios es el poder pastor que está diciendo hoy en esta noche yo voy a llenar mi lámpara hoy en esta noche yo voy a mantener mi lámpara encendida iglesia si tú sabes que estás flackeando en algo en tu vida si tú sabes que te sientes mal que te sientes que tu lámpara ha menguado un poquito esta es la noche que tú pases a la altar y digas no yo necesito llenar mi lámpara esta es la noche que tú digas no aunque yo sé que estás que estás en momentos difíciles pero yo tengo que llenar mi lámpara Cristo viene la iglesia se va la iglesia cuándo saben que la iglesia se va yo no sé si tú lo crees pero huele huele a moda huele a moda iglesia la moda huele viene 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 pero si no estás preparado no te evita que no vas y pastor mas él respondiendo le dijo de cierto os digo que no os conozco escuché esta iglesia después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor ábrenos mas él respondiendo le dijo de cierto digo que no os conozco que le estaban pidiendo ya el señor iglesia que abriera y porque el señor no abrió de cierto que le dijo no las conozco iglesia porque porque mientras tuviste la oportunidad de llenar tu lámpara no le hiciste caso a Dios mientras tuviste la oportunidad de llenar tu lámpara no le hiciste caso a Dios por eso el señor le dijo claramente en el en el versículo 25 capítulo 25 versículo 11 dice después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor ábrenos para ser respondiendo le dijo de cierto digo que no os conozco verás pues porque no sabes el día ni la hora que ha de venir el hijo del hombre ha de venir iglesia y se lo digo a las damas y a los caballeros a todos cada vez que sea que te acuestes donde quiera que tú vayas pídele perdón a tu esposa cada vez que llegues a tu casa te acuestes iglesia aunque usted no lo crea el enemigo está siendo astuto pero nosotros tenemos que ser más astutos que el enemigo nosotros tenemos que ser más astutos que la serpiente de iglesia porque por cualquier cosita usted se puede quedar iglesia yo en una ocasión lo dije en la experiencia que Dios me permitió vivir iglesia de mis vestiduras y el Señor me dio así mismo por una sola mancha que tengas tus vestiduras te puedes quedar las vestiduras que el Señor viene a buscar son sin mancha imagínate cuando tú coges una camisa iglesia y está nuestro hermano Marley y esa camisa está toda estrujada como se ve no se ve linda se ve fea usted dice espérate necesita que alguien la planche necesita que pase por un proceso para que esa camisa quede que hermosa iglesia pues cuanto más el Señor quiere su vestidura blanca cuanto más el Rey de Reyes quiere una vestidura blanca iglesia una vestidura que verdaderamente sean hermosas para Él así que dame examínate en esta noche hombre mujer todos nos vamos a examinar y decir déjame ver si mi aceite le falta a mi a mi a mi lámpara sé que haga tu aceite espiritualmente en tu mente póngase de pie iglesia póngase de pie yo no voy a ser muy intenso estudiando lo que Dios me dio a iglesia pero póngase de pie diga en esta hora examínese el corazón y diga en esta noche diga Señor mira yo me examino y si mi lámpara le hace falta un poco de aceite si tú llegas a venir me puedo quedar iglesia el altar se abre en esta noche el altar se abre en esta noche dile en esta noche Señor yo no me quiero quedar iglesia dile en esta noche Señor yo necesito pasar porque sé que a lo mejor mi lámpara está descuidada a lo mejor mi lámpara le hace falta aceite yo necesito en esta noche llenarme de aceite el altar se abre el altar se abre mujer y hombre que lo escucha vamos el altar se abre y dile al enemigo no hoy yo lleno mi lámpara porque yo me quiero ir con él yo me quiero ir con él gloria a Dios dice el altar esta noche y dice Señor yo me quiero examinar yo necesito gracias Dios porque yo no me quiero quedar poderoso el enemigo va a ser fuerza iglesia el enemigo va a ser fuerza dama que me escuchas porque el enemigo sabe que si tú logras llenar tu lámpara va a ser una guerra espiritual para él porque tú crees que el enemigo no quiere que nosotros llenemos nuestra lámpara pastor porque él sabe que con un hombre y una mujer de Dios llena con su lámpara encendida aunque vea la finiebla que esa lámpara alumbra la iglesia mujer tú sabes la amenaza que tú eres cuando tu lámpara está encendida porque donde hay oscuridad tú comienzas a alumbrar por eso el enemigo no quiere que tu lámpara tenga aceite vamos en esta noche el altar se abre si alguien necesita la oración el altar se abre que diga en esta noche yo necesito ser luz en medio de las tinieblas yo necesito ser luz en medio del momento difícil que estoy viviendo esta es la noche que tú pases al altar esta es la noche y le he secretado lo que Dios me ha dado no es un mensaje muy extenso un mensaje corto pero sé que Dios te ha hablado directo a tu corazón sé que Dios te ha hablado directo a tu corazón y te está diciendo en esta noche este mensaje es claro solamente con decirte que tú tienes que mantener tu lámpara encendida la iglesia Dios te está hablando claro ay Espíritu Santo Dios ay Espíritu Santo Dios ay Espíritu Santo Dios ay Pastora Pastora yo no sé si la iglesia está entendiendo pero sé que hay algunos que están pasando están entendiendo el mensaje sé que hay algunos que están entendiendo las palabras de Dios en esta noche están diciendo yo necesito de ese aceite yo necesito de ese aceite ay Espíritu Santo Dios yo no puedo seguir con mi lámpara escucha bien acabándose el aceite yo necesito que mi lámpara sea llena de su presencia aquí hay personas que están pasando que están siendo valientes a llenar su lámpara hay muchos que a veces no en iglesia Dios nos está hablando y no queremos hacerle caso a la voz de Dios iglesia hazle caso a la voz de Dios yo prefiero agradar a Dios antes que los hombres hoy mi gracia de proponiar es saber que delante de Dios Dios nos conoce todos lo importante es saber que delante de Dios conoce mi vida completa por eso tenemos que ser sabios y decir esperate yo sé que Dios conoce que a mí me hace falta aceite Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios gracias Señor en esta noche gracias gracias Señor en esta noche gracias Espíritu de Dios obra de una manera especial en estas vidas que están pasando iglesia vamos a orar por estas vidas yo sé que Dios quiere hacer algo yo quiero pedir al pastor que me ayude por aquí si puede vamos a hacer vamos a andar iglesia y la pastora también vamos a orar por esta muchacha vamos a orar por este muchacho yo sé que Dios quiere hacer algo grande santo era Dios me empujaron con violencia en el camino tropecé pero no me rendiré solo tu nombre adoraré me empujaron con violencia en el camino en el camino tropecé pero no me rendiré solo tu nombre adoraré te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré yo te adoraré yo te adoraré solo tu nombre solo tu nombre tu siempre has sido fiel solo tu nombre adoraré yo te adoraré solo tu nombre yo adoraré te adoraré solo tu nombre yo adoraré Pero el camino trompecé, pero no me rendiré, solo tu nombre adoraré, la carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me mostraré, solo tu nombre adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Solo tu nombre adoraré, tu siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, aunque me empujaron con violencia, en el camino yo te adoraré, tu siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Aunque me han señalado, pero yo te adoraré, pero yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Te adoraré, yo te adoraré, en el dolor yo te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Me empujaron con violencia, en el camino trompecé, pero no me rendiré, solo tu nombre adoraré. En la carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me mostraré, solo tu nombre adoraré, te adoraré, yo te adoraré. Solo tu nombre adoraré, solo tu nombre adoraré, tú siempre has sido fiel. Solo tu nombre adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Solo tu nombre adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Solo tu nombre adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Solo tu nombre adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. ¡Gracias! 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 se rompen esas cadenas se rompen esas cadenas y yo te haga Dios te hizo y yo te saco ahora por la palabra de Dios se rompen ay 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 equivocaste otra vez equivocaste otra vez equivocaste otra vez equivocaste otra vez Yo sufrí, yo doré, yo caí pero me levanté. Yo sufrí, yo doré, yo caí pero me levanté. Yo sufrí, yo doré, yo caí pero me levanté. Yo sufrí, yo doré, yo caí pero me levanté. Yo sufrí, yo doré, yo caí pero me levanté. Yo sufrí, yo doré, yo doré, yo doré, yo doré. Yo sufrí, yo doré, yo doré, yo doré. Dios lo ha terminado Dios lo ha terminado Él lo ha terminado en el nombre de Jesús, se cumple con la palabra, se cumple, se cumple, ahí está, ahí está, ahí está, ahora, ahora, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, eso está hecho iglesia, 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 eso está hecho ig ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!